Bueno, buenas tardes y gracias por haberme aquí en Chile. Me siento muy honrado de ser entre estas personas increíbles. Gracias por invitarme también. Lo que significa es que gasto tiempo pensando de cómo se va a sentir este mundo para vivirlo de aquí a 15 años. Pero yo quiero que todos ustedes, que cada uno de ustedes se sienta que también es un futurista, porque el futurista, el futuro no es algo que nos pasa a nosotros. Ah, Dios mío, viene el futuro, tenemos que prepararnos. El futuro es algo que nosotros construimos juntos. Es importante pensar de cuál es el futuro que queremos construir e igualmente importante cuál es el futuro que queremos evitar. Hay que pensar en ambos lados de la ecuación. ¿Qué es lo que hago como futurista? Yo pienso en tres componentes importantes. Primero, tengo que pensar en la tecnología. Yo trabajo para Intel, así que pienso en tecnología mucho. Le vamos a hablar hoy día de cómo la computación nos va a dar a todos oportunidades de hacer cosas nuevas. Pero la nueva tecnología no basta. También hay que pensar del entorno comercial, el entorno regulatorio, el ecosistema en el cual entrará la tecnología. Un ejemplo, los autos que se manejan solos, se ha hablado mucho. La tecnología va a estar lista tal vez en tres años. Pero comprender los seguros, regulaciones, responsabilidad civil, eso no va a pasar en tres años. Eso puede que tome seis, siete, hasta diez años para que eso pase. Pero hay un tercer componente importante a pensar cuando uno está considerando cómo va a ser el futuro. Y eso es lo más importante de todo, que es comprender a las personas. Mi jefe en Intel es un antropólogo cultural. Yo paso mi tiempo, yo no soy antropólogo, yo soy tecnólogo. Pero tengo que comprender a las personas lo que aman, lo que le tienen miedo, lo que odian, sus aspiraciones, cuáles son, cuáles son sus dificultades en la vida. Y juntar todo eso y tener una imagen del futuro. Yo no predisco el futuro y no lo voy a predecir hoy día para ustedes, sino que solamente mostrarles algunas tendencias para que todos podamos pensar en qué es posible, qué es posible de ser construido por todos nosotros. Uno ve muchas fotografías del futuro así, de compañías como Intel. Esta es una fotografía de Intel del futuro. ¿No le parece precioso? ¿Es real? No, no es real. Aquí no hay tráfico. No, no, esto es una visión real del futuro. En el futuro no vamos a estar comprando aquí usando Armani. El futuro es real, el futuro es complejo, el futuro es sucio. Si uno vuelve atrás en el tiempo, esta era la visión del futuro del año 2000. ¿Esto es lo que está pasando hoy día? No, no predecimos el futuro demasiado bien. El futuro se trata de pensar qué es lo que quiere hacer la gente de aquí a 10 años, cuáles van a ser las oportunidades para esas personas y cómo podemos resolver las dificultades reales. Piensen del cambio climático, de alimentar a la gente, de hacer que la calidad de la vida de las personas sea mejor. La computación ya ha cambiado el mundo en el cual vivimos y ustedes han experimentado mucho de esos cambios. Estoy seguro que cada uno de ustedes aquí tiene algún tipo de computador con ustedes. La computación ha cambiado las cosas en muchas maneras que ni siquiera pensamos. No es solamente los dispositivos que tenemos en nuestras vidas, sino que los autos que probablemente los trajo a esta reunión son más seguros porque fueron testeados dentro de un computador de manera virtual. La película que disfrutamos, esas están hechas en computadores. Muchos de los fármacos que la gente aquí está tomando para salvar sus vidas o que sus padres o abuelos están tomando, fueron desarrollados usando el poder de grandes y poderosos computadores. Así que los computadores ya han cambiado la vida moderna. De lo que quiero hablar es cómo las cosas van a cambiar en los próximos 10 años y cuáles van a ser las oportunidades para todos nosotros. Porque mi visión es al hablar de cómo la computación nos ha conectado y nos permite tener conversaciones que antes jamás hubiéramos podido a escala global. Ahora todos vamos a tener la capacidad de crearlo por primera vez, democratizar la producción por primera vez. La ley de Moore, de Gordon Moore, fue uno de los fundadores de Intel. Él hizo una predicción en el año 65 sobre cómo la computación de manera exponencial iba a ir mejorando. Y la ley de Moore nos da un par de cosas. Nos da más cosas, nos da mejor desempeño en la computación. No puede colocar más integración en un chip, le da más capacidades. Es por eso que los celulares que tienen en sus bolsillos, los teléfonos inteligentes, tienen más desempeño que el supercomputador más rápido del mundo de los años 90. Eso sí es lo que le da la ley de Moore. Moore también nos da menos, menos costo, menos tamaño físico. Y si se pone todo esto junto, nos da grandes tendencias. Si uno comprende estas tres tendencias, nos va a ayudar a todos a planificar, cualquiera que sea el negocio en que esté, los intereses que uno tenga, les va a ayudar a entender cómo se va a ver el futuro. Así que primero, la computación, esto nos permite imaginarnos que todo sea inteligente, cada objeto sea inteligente. Esta idea de los megadatos, que significa que los objetos inteligentes se pueden conectar a la nube, el gran computador que los hace aún más inteligentes. Y finalmente estamos viendo sensores que permiten que los computadores vean, escuchen y comprendan el mundo por primera vez. Así que vamos a hablar de estos tres ahora. Todo inteligente. Si abres un paquete plástico en donde viene el chip de silicio, uno mira adentro y se ve así. Precioso, un objeto precioso. Se ve realmente muy pequeñito. Está puesto en un dedo, parece como un arrocito. Y este es un chip de siete años atrás. Así que nos estamos viendo cada vez más pequeños. Entonces la idea es que a los próximos diez años vamos a continuar haciendo la computación cada vez más pequeño. Solía ser en los 60 que un computador llenaba una sala de este tamaño. Ahora los computadores son tan chiquititos que están en nuestros bolsillos y en nuestras carteras. Son increíblemente poderosos. ¿A dónde vamos ahora? En la medida que la computación se vuelve tan pequeño, van hacia cero. Cero costo, cero tamaño físico. Y lo que significa que puedo comenzar a pensar en transformar cualquier cosa en un computador. Y quiero darles un ejemplo. Y quiero darles este ejemplo porque espero que ustedes, primero que nada, yo quiero que ustedes digan, ¡guau! Y segundo, yo quiero que ustedes comiencen a pensar de qué significa esto. Esta es una fotografía tomada en Inglaterra. Así es como se ve cuando uno maneja en Inglaterra. Ahora vivo también en Portland, Oregon, en Inglaterra. Y así también se ve igualito en Portland, Oregon. No es entretenido manejar en la lluvia. Se vuelve aún peor en la noche. Porque las luces rebotan con las gotas de lluvia que caen. ¿No sería bueno hacer ahí unos luces inteligentes para el auto? Realmente en la rusa los autos no han cambiado mucho en 130 años. Lo podemos ver a la izquierda desde 130 años y aquí podemos ver el 2015. Son iguales. Es luz con un vidrio y que brilla hacia adelante. ¿Qué pasa si pudiéramos transformar eso en algo inteligente? Y es así que uno dice, ¿qué? Bueno, Steve, no sé sentido, ¿no? Déjeme explicar. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener una cámara frente al auto? Las cámaras son baratas, valen un dólar. La que tienen en su teléfono, una cámara al frente del auto. Acuérdense que la computación va a ser muy barata en el futuro. Ya es bastante barata ahora. Así que en mi cámara, yo uso un computador para mirar a las gotas y yo puedo predecir dónde van a venir después. Y yo mando la información. En vez de tener ahí una ampolleta con un vidrio alrededor, ahora tengo un proyector, parecido al proyector que se usa aquí. Y yo envío esa información al proyector y yo pongo puntos donde van las gotas. Y ahora yo puedo pasar luz alrededor y entre las gotitas de lluvia. Es ahí donde todos tienen que decir, wow, increíble, ¿verdad? Ah, loco. No, no es posible. Uno no puede hacer posiblemente una cosa así, pero sí se puede. Trabajo que ha estado haciendo Intel con Carnegie Mellon en una universidad en Estados Unidos. No sé qué pasó ahí. Funciona, funciona. Este es un ejemplo del uso de esta tecnología. Esto es antes de activarla y después que se activa la tecnología. Funciona. Funciona estupendo con la lluvia. Es más difícil hacer con la nieve. La lluvia cae en línea recta, pero la nieve anda así. ¿Les gustaría ver cómo funciona con la nieve? Yo tengo un breve video. Así que ustedes van a ver esto. Esto es cuando uno maneja con la nieve. Y luego, bueno, este es el software antiguo y con la maquinaria antigua. Imagínense lo que se puede hacer hoy en día. Ustedes probablemente han estado manejando así. Cuando alguien de repente le encandila con las luces altas. ¿No es cierto? Pero uno podría usar la misma técnica para focalizar sus luces alrededor de esto. Y ahí uno siempre tendría las luces en forma brillante. Esta es la tecnología. Las luces brillantes. Jamás se les había ocurrido a nadie esto. ¿No es cierto? Entonces, piensen en la posibilidad. El ser inteligente cambia todo. Piensen en este osito. Todos hemos tenido algunos ositos. ¿No es cierto? Cuando éramos niños. Y los niños siguen teniéndolo. ¿Qué pasa si tuviéramos ositos inteligentes? ¿Qué podríamos hacer? Quizás podrían leer un libro. Leer un libro en español. O leer el libro y traducirlo al francés. Podría leerlo, quien sabe, en inglés. Esto también cambia la manera en que se pueden monetizar las cosas. ¿Qué tanto cuesta un osito inteligente? ¿Qué tanto cuesta un osito inteligente? ¿50 mil pesos? No sé, ¿60 mil pesos? Entonces, podría venderlo en 50 mil pesos. O lo puedo vender por 20 mil. Y luego, le cobro 5 mil pesos al mes por la lectura del osito. O sea, se pueden monetizar los bienes y vender las cosas en diferentes maneras. Entonces, aumentándole el acceso, vendiéndole los bienes en forma mensual. Así que esto cambia la manera en que se piensa en objetos y productos. Podemos comenzar también a hacer infracturas inteligentes. Yo trabajo mucho en el mundo minorista, haciendo que las repisas sean inteligentes. Entendiendo no solo que está un producto ahí arriba, sino que sepan qué es lo que quiere la persona en frente de la repisa. Uno puede comenzar a tener también infractura inteligente en el auto, en las ciudades, en todos lados. Se pueden envolver, empaquetar las cosas. A mí me encanta el vino y estoy feliz de estar aquí en Chile por el vino excelente que ustedes tienen. Qué rico sería tener una botella de vino para saber si está envasada con la temperatura correcta, humedad correcta, si se cayó, cómo y cuándo. Inteligencia. El inteligente ya es un ingrediente. Este es el tamaño de una tarjeta de memoria que cabe en todos lados. Y ahí tiene una computación Pentium con Wi-Fi y con Bluetooth. Los diseñadores pueden usar esto para hacer que los productos sean inteligentes. Porque dentro de 10 años, quizás todos nuestros zapatos ya sean inteligentes. Van a poder medir nuestros pasos y hablar de nuestra salud también. Estamos haciendo los computadores tan pequeños. Este es el CDO que Ryan trajo. Esto es lo que se llama Kiwi, que vamos a traer en la segunda mitad del año. Es del tamaño de un botón. Y este es un ingrediente que los diseñadores también podrán usar. Esto va a poder usarse con algodón, con cuero y también en la computación. Y esto posibilita cualquiera a hacer productos inteligentes en todos lados. Uno puede comenzar a pensar en cualquier cosa inteligente, porque la computación va a ser tan barata y tan pequeña que se podrá incorporar en todo. Este es un campo inteligente en la agricultura hoy en día. Especialmente en un país caluroso como Chile, cuando uno está rociando agua en el campo, casi todo se va al aire y se evapora. Pero si pudiéramos saber exactamente cuánta agua necesita cada planta, cuánto fertilizante y medir esto también en el suelo, uno sería mucho más exacto en la entrega de agua ahorrando los recursos. Este es el tipo de manera que nos ayuda con el cambio climático para poder navegar en esto y ahorrar energía. Y vamos a hablar de esto. Esta es la idea de que podemos hacer que todo sea inteligente y todo también conectado. ¿Por qué? Porque queremos controlar este circuito para entender bien qué es lo que nos puede decir un objeto, como tu ejemplo, de las luces del semáforo. Oye, yo me rompí, vengan y arréglenme. Entonces uno puede arreglar las cosas rápidamente. La gestión se hace más fácil. No hay que tener gente para ver que la luz ya no funciona. Y hay que tener sensores para solo tenerla funcionando cuando hay gente. Entonces ahí se pueden controlar los circuitos y ahorrar muchos recursos. Pero también se pueden hacer otras cosas. Se puede individualizar y optimizar. Pero la pregunta es una pregunta casi que moral. Cuando todo el mundo sea inteligente, cuando todo esté conectado, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos hacer lo mejor para la humanidad? ¿Cuál será su papel? ¿Para qué estamos optimizando? Tradicionalmente la computación en el negocio se usó para optimizar la productividad, para la eficiencia, para ahorrar dinero para las empresas. Pero hay muchas otras maneras de optimizar. Se puede optimizar para que la ciudad sea más segura, por ejemplo. Se puede optimizar para que las vidas sean más cómodas. Yo estuve haciendo una consultoría a una empresa importante que no voy a decir el nombre. Pero ellos quizás quieren optimizar para la alegría, para la felicidad. Entonces, antes de desplegar toda esta tecnología en los próximos 5 o 10 años, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Para qué queremos optimizar? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que es importante para los chilenos? ¿Qué es lo que es importante para sus ciudades y sus comunidades? Todos estos dispositivos inteligentes se van a conectar a las grandes computadoras. Y esta es la era de los megadatos. Esta es una fotografía de tan solo un centro de datos Google. Ahora podemos reunir mucha, mucha información masiva y usar esta información para tomar decisiones inteligentes, para destrabar los secretos del universo. Les voy a dar ejemplos. Ya estamos moviendo de átomos a bits, desde el mundo físico al mundo digital. Todo esto, a veces, 100%, los libros, los videos, todo está digital. Hoy en día, y usted habló del quinto estado, el web, la web, muchos de estos tienen un lugar físico y otros tienen un lugar digital. En San Francisco, por ejemplo, si uno tiene un estacionamiento afuera de su casa, este es un estacionamiento físico. Pero le podemos dar también un sitio en el web para que alguien lo pueda reservar usando su estacionamiento cuando usted está trabajando. Así que es una manera de compartir recursos con eficiencia para tener como un espejo en el mundo de la web, en la quinta dimensión. Así que las cosas ya fueron del átomo a bits. ¿Y qué pasa en la próxima década? ¿Qué se va a transformar en digital? Vamos a ver autos electrónicos que se manejan solitos. Ropas electrónicas que entienden nuestro cuerpo y que nos ayudan. Muchas cosas se van a hacer inteligentes. Las ciudades y los ciudadanos también hay todo un debate acerca de si los gobiernos en la ciudad deberían ser de arriba abajo o de abajo arriba a partir del ciudadano inteligente. En Chicago sabemos que hay mucha nieve allá y tienen los hidrantes para poder apagar los incendios. Pero la gente tiene que limpiarlo de la nieve. Entonces hay un programa de ciudadanos, es un app en donde las personas adoptan uno de estos hidrantes. Y yo lo hice. Entonces en el mapa podemos ver el grifo. Yo, por ejemplo, tengo un grifo. Y ahí entonces los ciudadanos van en su grifo y lo limpian de nieve. Entonces eso es el ciudadano inteligente. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con tanta inteligencia? Vemos una explosión de datos que se están creando. 50 X en los próximos 5 o 7 años. 50 X. Esto es mucho, mucho datos. Ya estamos viendo 44 zeta bytes. 44 con 21 ceros atrás. 44 zeta bytes de datos que se están creando para 2020. Y uno no tiene idea de lo que es eso. Bueno, se ha estimado que si uno tomara cada palabra humana jamás pronunciada desde el comienzo de la humanidad y si lo digitalizamos a audio, esto sería unos 44 zeta bytes. Esto ayuda a entender muchos datos. Son muchos datos. Así que requiere de computación masiva. Pero después de tener estos datos, se pueden hacer cosas fantásticas. Se puede usar computación de alto desempeño para destrabar secretos del universo, entender, saber qué pasa con el cambio climático. Se puede usar, por ejemplo, esto para buscar la sabiduría y optimizar negocios para que todo sea más eficiente. Y finalmente para tener suficientes datos y crear inteligencia artificial. No voy a hablar de esto hoy porque hay otro panel. Pero vamos a hablar de la computación de alto desempeño y traerles algunos ejemplos. Hoy, uno va al médico. Uno se siente mal y el médico le pregunta, probemos este remedio. Eso no ha pasado a todos. Probemos esto para ver si ayuda. Si no, probemos otra cosa. La razón por la que el médico te dice esto es porque no sabe. No sabe. Realmente no sabe si este remedio va a funcionar para su problema. Y la medicina hoy en día puede salvar la vida del presidente en Lagos, pero si yo tomo este remedio puede que me mate. Entonces, uno puede probar, probar, pero va a fallar. De hecho, uno de cada nueve remedios aprobados fallan porque ellos tienen efectos adversos muy graves. La medicina de precisiones entiende exactamente cada persona, la genética, el perfil nutricional de cada persona, para que cuando se recete un remedio, el médico va a decir, este es un remedio que funciona para la gente como usted. Y ahí tendremos mejores resultados a costo más bajo para poder usar remedios que funcionan para uno, pero que no maten a otra persona. Esto es lo que pasa con estos computadores de alto desempeño, ARAM, en una medicina de precision, por ejemplo. Se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo y los datos son muy parecidos al petróleo. Es un commodity, pero es un commodity muy importante para los próximos 10 o 15 años en el planeta. Los que tienen el petróleo y que refinan este petróleo son los que tienen mucho dinero y mucho poder y mucho control. Pasa lo mismo con los datos. Las empresas que tienen estos datos los sacan del mundo, los refinan, y estos son los que serán poderosos. Piensen en Google, Twitter. ¿Y qué están haciendo? Están refinando estos datos, transformándolos desde datos, que no es tan interesante, a información, y luego conocimiento, y luego sabiduría. Voy a darles un ejemplo. Datos con GPS. Si uno tiene un teléfono, por ejemplo, el GPS lo está compartiendo con todo el mundo. Y allá va. Pero estos son números, son coordinadas. Si combino esta información con un mapa, yo ahora sé exactamente en qué calle estás, en qué edificio te encuentras. Si yo lo veo en el tiempo, yo tengo la información, puedo comenzar a descubrir que hay un sitio en donde esta gente va todas las noches. Ahora ya sé que esta es tu casa, es tu hogar. Y si comienzo a ver dónde está el trabajo, dónde está la casa, el colegio, puedo comenzar a predecir a dónde vas a ir. Y esto ya es sabiduría. Entonces, al tomar los datos y usando esta computación tan poderosa, refinando el dato, obteniendo sabiduría, podemos ofrecer nuevos servicios para las personas y así optimizar el negocio. Y todo esto tiene que ser hecho con mucha seguridad en mente. Fíjense lo que pasa con Sony, lo que pasa con muchas empresas. Se estima que el 95% de todas las empresas en el mundo han sido hackeadas, pero solo no lo dicen. La seguridad es el primer tema en el manejo de los datos hoy en día. Entonces, la computación se hace más chica, más grande. Y ahora, en mi último tema, la computación se hace ahora natural. Por mucho tiempo, teníamos lo que se llama el poder con clic. Uno tipea, clic, tipea, clic. Hemos tenido que comunicarnos con computadores de una manera que sea natural para ellos. Pero ahora vamos a comunicarnos con los computadores de una manera que sea natural para nosotros. Y ahora, en esta década, por primera vez, los computadores verán y entenderán nuestro mundo. ¿Qué está pasando aquí? La idea aquí es que el mundo físico y digital finalmente se van a reunir. Esto es lo que ha estado pasando hace 25 años, pero el próximo paso es que los computadores van a poder entender y ver el mundo alrededor y van a poder conversar con nosotros con naturalidad. Y esto va a permitir que robots puedan salir de las novelas de ciencia ficción y finalmente transformarse en la realidad. Los robots pueden estar en películas de ciencia ficción o pueden ayudarnos de verdad. ¿Por qué estuvieron siempre en la industria automotriz? Porque estas son máquinas muy grandes, muy poderosas. Podemos ver. Y si podemos ver una máquina cerca de un ser humano blando, pueden pasar cosas muy malas. Y es un tema de seguridad. Si ustedes van a una fábrica automotriz, hay un lado que tiene robots y un lado de la fábrica para los seres humanos. Y hay una barrera entre medio. Ahora, los robots van a poder ver y comprender el mundo y van a poder existir con seguridad en el mundo que nos rodea. A la derecha vemos un robot que está en este momento ya siendo usado en los almacenes en Estados Unidos y que va por las hileras y va chequeando para ver qué es lo que hay en las góndolas. Está automatizando actividad, liberando el tiempo a los humanos en la tienda para que estén entregando servicio al cliente y una mejor experiencia al cliente. Antes hablé de hacer que los objetos fueran inteligentes. Si un objeto es inteligente y puede ver y puede oler y escuchar el mundo y comprenderlo, nos da la perspectiva de este producto. Un extintor de incendios inteligentes. Algunos de ustedes, hasta alguna vez en un incendio, saben que hay distintos tipos de incendios. Y hay distintos tipos de extintores de incendios. Y si acaso uno pone el extintor equivocado en el tipo de incendio equivocado, usted puede empeorar las cosas, puede explotar. Si acaso tiene ahí grasa que se está quemando y le echa agua, puede explotar. Y se puede crear un extintor inteligente que pueda oler los gases, pueda ver el incendio, lo pueda analizar y disparar la sustancia correcta para el tipo de llama correcta. Es el tipo de posibilidades que podemos tener. Y también tenemos tecnología que se puede usar en maneras entretenidas. Este es un ejemplo muy trivial. Pero yo quiero mostrárselo porque es entretenido. Este es un proyecto en el cual Intel trabajó con Lego. El problema comercial que tenía Lego era que si uno va a una tienda Lego, tiene un montón de niñitos jugando. Hay aquí tiendas Lego, ¿verdad? Y a los niños les encanta jugar ahí con las piezas. Y cuando se abrían las cajas para que los niños jugaran, ahí los vendían muchísimo. Pero los kits que estaban en las estanterías no se vendían tan bien. Entonces, Lego quería tener abiertas todas las cajas distintas para los niños, pero no había espacio porque tienen 250 distintos tipos de juegos. Entonces, crearon una manera virtual para que los niños pudieran abrir la caja sin realmente abrirla. Les quiero mostrar lo que quiero decir. Pero ven este niño aquí, él tiene la caja frente a la cámara y cuando sujeta la cámara, el kit agarra vida en sí. Entonces, al mover la caja puede ver cómo se va construyendo y en demanda. Es una experiencia maravillosa que a los niños les fascina. Es muy exitoso. Es una manera muy simple de usar la realidad aumentada. Comenzar a mezclar el mundo físico y el digital en conjunto para crear experiencias que no eran posibles antes. Una cosa que quería hablar también era la impresión en 3D. Mucha gente habla de impresión en 3D en el show de electrónica al consumidor en Las Vegas estaba lleno. Mi favorito es una impresora que imprime chocolates. ¿Nunca habían oído? Es estupendo para la gente que ama el chocolate, como pueden ver aquí por mi barriguita. Uno puede imprimir objetos y esto va a permitir que cualquiera de nosotros se transforme en un hacedor. pueda participar en la economía como un empresario, porque no solo se crea una nube computacional. Estamos viendo el desarrollo de nubes de distribución, de diseño, de marketing, de finanzas, como Indiegogo o Big Start, que le da acceso a finanzas a la gente. Entonces, individuos pueden tener el poder de crear y diseñar sus propios productos y llevarlos al mundo. Y pasar a ser empresarios exitosos. Y todo tipo de impresoras distintas. Yo les mostré una foto de un auto. La gente imprime cosas tan chiquititas que apenas las puede ver. Va a ser imposible imprimir electrónico para tener una idea de lo que esto imprime. ¿Tiene alguna idea de lo que esto imprime? ¿Alguien se le ocurre que puede imprimir esto? La respuesta es maquillaje. Puede imprimir su propio maquillaje, escanear el color que usted ve en la revista que le gusta y imprimir el pigmento que le permite hacer la sombra de ojo, el lápiz labial. Yo no sé cuál es su color favorito de sombra de ojo, pero ahí tiene la idea. Las industrias se van a alterar y la gente va a tener el poder de hacer sus propias cosas. Eso significa democratizar la producción de maneras que jamás se habían visto antes. Y no es solamente la capacidad de imprimir cosas. Esto es un robot que va a poder coser ropa sin interacción humana. ¿Se pueden imaginar de aquí a 10 años más entrar a una tienda y decir, me gusta esa camisa, me encanta esa camisa, pero la quiero de ese color y la quiero a mi talla en 10 minutos? Es totalmente posible que eso pueda pasar. No se trata solamente de tener impresoras 3D. Es que la producción va a entrar al retail y la producción pueda volver de nuevo a nuestro país después de haberse ido al Asia. Bueno, hay muchos sectores distintos. Energía necesita mucha transformación. Tenemos que comprender cómo optimizar el sector energético para poder mejorar el clima. El retail, el gobierno, servicios, minería. Todos ellos van a ser tocados por estas tres cosas de las cuales les he hablado. Aquí vamos. Hablamos de la computación que va a cero. La computación volverse muy pequeño. Objetos inteligentes, infraestructura inteligente conectados. Megadatos utilizándolo para optimizar sistemas. Y finalmente computación natural. Si miran a las intersecciones de cualquiera de esas tres tendencias con cualquiera de estas tres industrias, ustedes van a encontrar oportunidades de innovación, de resolver problemas. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. El futuro de Chile es tan brillante. Tienen tanto a su favor. Y yo sé que ustedes tienen creatividad increíble en este país. Muchas de las cosas que yo escucho, algunas de las innovaciones que salen aquí, ustedes están construyendo sobre tecnología Intel para crear cosas que ya son increíbles. Entonces, en Intel tenemos el compromiso de traerles los bloques de construcción que les ayudes a todos los empresarios, a todos a construir su futuro. Así que, por favor, yo los delego a todos como futuristas. Así que ojalá me ayuden a construir un gran futuro. Gracias. Gracias.